¡Buen día! ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video relacionado al cuidado de la piel, a un nuevo video de Skincare. Yo soy Fiamma, odontóloga y actualmente creadora de contenido en plataformas digitales. Y hoy vengo con un video relacionado al maquillaje y a las pieles con tendencia acnéica. Esto va a estar muy muy bueno porque son los mejores consejos para elegir el maquillaje indicado para nuestro tipo de piel con tendencia acné. Porque como todos ya sabemos el acné no es exclusivo de la etapa de la adolescencia sino también de la etapa adulta. Y para los que no saben yo tuve una crisis súper fuerte de acné. Y a pesar de que todos sabemos que no debemos usar maquillaje con un acné activo, no deberíamos usarlo. Siempre tenemos esa cosita de que en algún momento queremos maquillarnos y tenemos una ocasión especial. O cuando ya pasó la crisis de acné queremos utilizar nuestro maquillaje como siempre. Pero tenemos que tener en consideración varias cositas porque nuestra piel necesita productos especiales. Incluso en el maquillaje, no solo en el cuidado, en las cremas de cuidado de nuestra piel sino también a la hora de elegir el maquillaje. Antes de comenzar los invito a suscribirse al canal, dejen su like porque este video va a estar muy muy bueno. Y no se pierdan todos los vlogs que generalmente subimos a este canal, mi hermana y yo, todas las semanas que están súper buenos. Y todos los videos de Skincare que están también en un mismo playlist de Cuidado de la Piel. Ahora bien, ¿cómo elegir el maquillaje si soy propensa a o propenso a tener acné? Una de las cosas que primero tenemos que ver en los envases o los embalajes de cualquier tipo de maquillaje es que digan no comedogénico. Comedogénico viene de la palabra comedones. ¿Y qué es un comedón? Viene siendo un tapón del folículo piloso. Cuando el folículo piloso se tapa con grasa, se forma un comedón y luego del comedón se forma una espinilla. Existen los comedones cerrados que son los llamados puntos negros y existen los comedones abiertos que ya son los que tienen una capita blanca o como una bolita blanca. Entonces, el maquillaje tiene que ser no comedogénico porque es ese maquillaje que está formulado para no tapar los poros, para no crear comedones y por lo tanto no crear espinillas o granos súper grandes. Tanto las bases líquidas como las compactas como los polvos, todo tiene que decir no comedogénico porque son productos que pasan por diferentes test especializados para disminuir la producción de sebo en nuestro rostro. Otra cosa que debemos notar y saber y aprender es que no tengan demasiados aditivos químicos. Obviamente sabemos que el maquillaje está compuesto por miles de químicos, pero tenemos que estar pendiente de que no sean tantos, que la lista no sea tan grande. Es por eso que la mayoría de las veces se recomienda un maquillaje de calidad que suelen ser los más caros y no es por esa razón que uno lo va a comprar porque sea caro, porque hay maquillaje que es caro y es malo. Pero generalmente los que son más costosos tienden a tener una mejor calidad porque son mejores estudiados, están mejores elaborados. Por ejemplo, este tipo de maquillaje que nosotros necesitamos comprar tiene que ser un maquillaje que tenga menos alcoholes, irritantes, que tenga menos aromatizantes o que no tenga ninguno, que es lo ideal, que no tenga nada de perfumes, nada de aromatizantes y que no contenga aceites. Los aceites nos van a hacer el desastre de la vida porque esos van a tapar muchísimo nuestros poros y es importante que por lo menos la base del maquillaje no tenga aceite. Generalmente esas bases dicen oil free para especificar que no tienen ningún tipo de aceite que vaya a obstruir nuestros poros. En algunos casos podemos conseguir que es no comedogénico, pero que incluye aceites. Entonces tenemos que estar alertas de que diga no comedogénico, pero que realmente no presente ningún tipo de aceite. Otra de las cosas que tenemos que ver es que hoy en día encontramos maquillaje con activos, es decir, con ingredientes que pueden ayudarnos a controlar la crisis de acné. Son ingredientes que tienen la capacidad de mejorar el estado de salud de nuestra piel. Estos productos de maquillaje con principios activos son buenísimos porque nos ayudan a regenerar nuestra piel, nos ayudan, por ejemplo, a controlar el sebo, por ejemplo, la niacinamida a veces está presente en algunas bases y está súper genial porque es uno de mis ingredientes preferidos que, de hecho, tengo un video que no lo pueden dejar de ver sobre la niacinamida y lo importante que es para las pieles con tendencia acnéica. Su uso es espectacular para controlar el sebo y ese ingrediente, de hecho, lo podemos conseguir en algunos tipos de bases. También podemos conseguir maquillaje, por ejemplo, con ácido salicílico, que es un ácido que combate el acné. Entonces sí es súper importante que cuando tenemos pieles con tendencia acnéica, escojamos este tipo de maquillaje para poder controlar nuestras crisis, para poder mantener nuestra piel saludable y libre de acné. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, incluso cuando somos personas que usamos protector solar, es utilizar maquillaje con protector solar, sobre todo cuando tenemos piel acnéica. Por ejemplo, cuando ya hemos pasado por bastantes crisis de acné y que tenemos una que otra mancha, no podemos dejar de utilizar el protector solar y aunque lo utilicemos bajo el maquillaje, es indicado y súper bueno tener un maquillaje con protector solar que lo puedes aplicar cada dos horas, por ejemplo, un polvo con protector solar. Es una idea genial para retocar también la protección contra los rayos UV. Y un plus, pero no deja de ser menos importante, es que si eres de las personas que utiliza brochas o si utiliza esponjas, de hecho las esponjas se está estudiando que aunque la laves y la laves y la laves, están constantemente las bacterias ahí enfocadas en esa esponjita, entonces por eso se recomienda más las brochas y yo recomiendo más aún los dedos porque nos podemos colocar el maquillaje súper fácil, sobre todo cuando se trata de la base. Con los dedos es mucho mejor, te laves tu mano, yo lo veo más práctico, pero bueno, si utilizas brochas o esponjas, lavarlas siempre, no dejar de lavarlas, no es que vas a utilizarlas y vas a pasar dos, tres semanas sin lavarlas, sino más bien estar constantemente lavándolas, secándolas y guardándolas en un lugar donde no estén tan expuestas al polvo, a la contaminación. Yo antes guardaba mis brochas o las tenía casi que expuestas en mi peinador arriba, las guardaba como si fuesen un vaso y me di cuenta que eso me estaba dañando la cara literalmente porque obviamente todos sabemos que cae polvo a cada rato y luego cuando las guardé en la gaveta uff, noté muchísimo la diferencia y luego claro, ahora yo utilizo más los dedos como les digo porque siento que tengo más control de la limpieza a la hora de colocarme algo en la cara y me va muchísimo mejor. Obviamente así como hablamos de maquillaje, también hablamos de desmaquillarnos que es clave importante, no solo elegir también el maquillaje que es indicado para nuestro tipo de piel sino también desmaquillarnos, jamás acostarnos con el maquillaje. De esto también les grabé un videito con todos los errores que generalmente cometemos en el cuidado de la piel de nuestra cara y está en el canal, está genial. Pásense por allá por si acaso están cometiendo alguna de esas cosas. Y bueno, estos son todos los tips que yo les dejo aquí importantísimos para poder elegir correctamente el maquillaje. Recuerden que nuestra piel cuando tiene tendencia al acné necesita cuidados especiales no solo a la hora de aplicarnos cremas, hidratantes, sino también a la hora de utilizar el maquillaje. Y como nosotros siempre vamos a querer utilizar una que otra vez maquillaje, pues tenemos que elegir el mejor. Quiero saber todas sus opiniones, déjenme en los comentarios qué piensan sobre todo esto, cuáles son los tipos de maquillajes que más les gustan, cuáles son las marcas que más usan. Déjenme sus comentarios, siempre los leo. Si tienen alguna duda, pregunta, también háganla con gusto, les responderé. Los invito también a seguirme en mi cuenta de Instagram, que a veces por allá publico otras cositas. Y espero que este video les haya servido de bastante ayuda, que dejen su like y nos vemos en un próximo video. Un beso, bye.